Nuestros hombres y mujeres sacrifican tanto para servir a sus países. Siempre es un alivio cuando llegan a casa sanos y salvos. Estos momentos especiales están llenos de sorpresa, alivio y con frecuencia risas. Echemos un vistazo a 35 de los momentos más emocionales cuando un soldado regresa a casa. El vínculo entre hermanas es increíblemente especial. Aquí un soldado sorprende a su hermana pequeña cuando regresa a casa después de dos años. Un soldado sorprende por primera vez a su esposa y a su bebé recién nacido. Nada como la alegría cuando papá llega a casa. Este soldado de la Fuerza Aérea sorprende a su novia en su cumpleaños. Este señor incluso trajo flores. Mira lo alucinada que está. Un militar toma a su hija en sus manos y parte en llanto. Las cosas que hacemos por nuestros hijos. ¿Quién es? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un soldado sorprende a toda su familia al volver a casa después de 551 días. Todo valió la pena. Un soldado sorprende a su madre disfrazándose de Papá Noel. ¡Qué mejor manera de dar un regalo tan increíble! Un soldado se reencuentra con su perro después de seis años de servicio militar. Mira lo feliz que es. Y al final, un pequeño masajito. En Ucrania, una niña le da la bienvenida a su padre a casa después de luchar contra la invasión rusa. Un verdadero héroe, defendiendo a su hija con su vida. Una mujer soldado sorprende a su mamá al regresar de su servicio. La conmoción y el alivio de la madre no tienen precio. Aquí hay otro momento que muestra que no hay nada como tener a su hijo en casa a salvo. Un soldado sorprende a su padre en su consultorio. Una mujer soldado sorprende a su padre después de no verlo durante más de un año. Parece que el servicio viene de familia. Una madre militar sorprende a su hijo en su partido de baloncesto. No hay nada como saber que tu mamá te está apoyando. En este video, un soldado sorprende a su hermano antes de su partido de baloncesto. Esta fue una entrada con propósito. A veces, los amigos son nuestra familia por elección. Aquí, un soldado sorprende a su mejor amigo después de ocho años. Este soldado sorprende a su hermanito en la escuela. La alegría del hermanito lo es todo. Un soldado sorprende a su madre durante una visita navideña. Siempre es bueno tener a un soldado en casa para las fiestas. Un soldado sorprende a su hija en la cafetería de la escuela. Ahora nadie querrá meterse con su hija. El novio militar de esta chica la sorprende regresando de su entrenamiento. ¡Qué alivio cuando se da cuenta de que es su novio! Un soldado visitó a su bebé en la guardería y su hijo lo reconoció. ¡Esas piernitas corriendo son adorables! Un soldado sorprende a su esposa disfrazándose de oso. ¡Qué manera tan genial de engañar a alguien! Un soldado sorprendió a su esposa mientras se hacía un tatuaje. Esperemos que el tatuaje haya salido bien. Un papá marinó sorprende a su hija en la escuela. Esa rosa roja es adorable. El vínculo entre un padre y una hija es muy especial. Una madre militar sorprende a su familia con un fotobomb durante un partido. Le sale de manera natural. Dos perros reciben una sorpresa de su dueño militar. Los perros también son familia y nos extrañan mucho cuando no estamos. Pero valen la pena los apapachos cuando regresamos. ¿Quieres asientos junto a la cancha para una reunión conmovedora? Aquí hay un militar que sorprende a su familia antes de un partido de la NBA. ¡Buena jugada! Una familia usa un espejo para sorprender a su madre cuando su hija regresa del ejército. Ojalá el espejo no se rompiera y les diera a todos siete años de mala suerte. Un soldado sorprende a su hermano en la escuela. Hablando de hermanos de armas. ¡Oh, Dios mío! Un soldado sorprende a su abuela después de su regreso a casa. Estoy seguro de que el abuelo estaría orgulloso. Un soldado sorprende a su hijo en su partido de fútbol. Mira cómo deja todo y corre hacia su papá. Me pregunto si tiene ese tipo de velocidad en el campo. Este perro se lleva una gran sorpresa cuando ve a su dueño regresar a casa del servicio militar. La lealtad inspira lealtad. Un soldado le hace una broma a su hermano y le da una sorpresa. Fue una broma épica. Ahí está el señor Todd. Un soldado sorprende a toda su familia en una reunión. ¿Dónde puedo encontrar este tipo de eventos? Una mamá militar sorprende a su hijo en la escuela. Es increíble que la escuela le siguiera el juego. Siempre es un alivio tener a tus padres en casa. ¿Qué estás haciendo? Un militar sorprende a su familia antes de un partido de hockey. ¿No se ven geniales los disfraces de Star Wars? Eso es amor. Espera un minuto. Eso no es un personaje de Star Wars. ¡Eso es el padre! ¡El padre está en casa! ¡Increíble! Una madre militar sorprende a su hijo en su escuela con un regreso temprano del despliegue. No sería capaz de concentrarme por el resto del día. ¡Aplausos! 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 Y eso es todo por hoy. Asegúrate de comentar tus momentos favoritos y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de mirar otro de nuestros videos. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!